Pelotas son la línea defensiva, ahora intenta regalado, comprometer la salida, la tiene Carlos Camiani, puede estar el segundo, pegale, Carlos, parecía falta el árbitro, dice que... Hay tiro penal. Sí señor, penal, penal a favor del equipo de la Universidad, vaya jugada, pero todo nace, el error, el error ha regalado, compromete la salida, vea usted, hay penal a favor de la U. Sí, prácticamente se la deja Camiani, se resbala el defensor del equipo de Miriam y la barrida, totalmente a destiempo, no hay duda del penal, directo a Erick Orozco, Elmer Morales, fue el de la barrida, pero el error inicial, justamente bien lo dice Ángel, lo de regalado compromete la pelota, o hacerla para un costado, pero no la hagas para atrás. Y ahí es donde, pues, se sale la jugada, ahora se vendrá la cartulina amarilla y es para Elmer Morales, huicho entonces penal para la U. El compromiso, y con esto el árbitro está puntual, va detrás, va puntual detrás de las jugadas. Muy bien. Y detrás de la pelota entonces, quien más caro es Camiani y Félix. Se va a meter también en el tema de goleo, Camiani. ¡Aguántelo, aguántelo! Atentos al guardameta, Eder García, usted escucha al fondo, aguántelo, eh. Para que no se vaya con la finta el guardameta, entonces, indicaciones del referí que no se debe salir de ese sector, que no tenga una ventaja. El guardameta del plantel, evita a Carlos Camiani, para el segundo 30 de juego. Ahí está el Mexican Boy, directo lo marcó. ¡Gol! ¡El universidad! ¡Carlos Camiani y Félix, el killer! ¡Exitamos al grito de guerra! ¡Sí, señor! ¡En el revolución! ¡Ve a usted! ¡2 a 0 lo gana Mita! ¡Lo gana la U! Perfecto para Carlos Camiani, dos pasos, tres para atrás y dos para adelante y zapatazo. Sin tanto complicación, iba potente para abajo, vence al guardameta Eder García, que le adivina a Camiani. Con esto, la Universidad de San Carlos a consolidar un resultado más y por intermedio de quién la peleó Camiani, ¿eh? Él fue el que estuvo en el pase que te hizo mal regalado. Y Carlos Camiani, entonces, se mete en este segundo gol para la U. También me parece en el tema de goleo, así que la U lo gana fácilmente, Wicho, en su estadio, en su reducto, en Ciudad Universitaria.